El testimonio del chofer para mí lo explica todo. Él tiene una versión de los hechos que podemos resumir en lo siguiente. Wesley Carmona, alias Totolcito, es mi cliente. De manera frecuente, él me tira para yo llevarlo y traerlo a su casa. En especial, llevarlo a lugares de ocio y entretenimiento donde él suele ser host. Da a entender con esto que el dotolcito trabaja en discoteca. Eso es lo que da a entender. Honestamente, desconozco esa fase del tema en cuestión. Pero su versión se resume en eso, agregándole que esa noche él no sabía a lo que iba y que el asunto le tomó enteramente por sorpresa. Una extensión de eso es la siguiente. ¿Por qué usted una vez ocurrió el fatídico hecho no reportó a las autoridades? Y él dice, él le dice a quienes le interrogaron que él temía por él y por su hija. Es evidente que él no dimensionó o no calculó la magnitud de decir, temía por mí y por mi hija y por mi madre. Porque a razón de que usted va a temer por la vida de su hija y de su madre al delatar o decir que pasó tal o cual cosa donde estaba fulano, mengano y sutanejo. Usted solo puede decir eso con seguridad y no es el caso cuando se trata de personas que tienen la capacidad de arrebatarle la vida a usted. Y yo estoy totalmente seguro que aunque hay una vida de por medio, no es el caso en cuestión. Sin embargo, él dijo eso. Él dijo que no fue donde las autoridades y eso está en el interrogatorio porque él temía por su hija y por él. Y mencionó hasta a su madre. Pero, caballero, usted salió fue con tres arrebatadores de vidas ajenas, por no decir otra palabra. Pero, bueno, en eso podemos resumir la declaración del taxista Daniel Ramírez. Pero, ¿por qué digo que él es la figura clave en todo esto y que tiene la capacidad de destapar la verdad por las contradicciones? Él dice que nunca antes y nunca después, él vio o conocía a Chiquito y a la otra persona. Él dice eso. Sin embargo, él mismo relata en el interrogatorio, oigan esto, que cuando él va a buscar a Chiquito a razón de una orden o una petición que le hace el doctorcito, cuando está ya montado el primero de los dos jóvenes, éste le dice, vamos a buscar a fulano. La narración que hace el taxista de ese hecho puntual revela familiaridad. Pero, además, el hecho de que no fue el doctorcito quien le pidió, buscame a fulano y luego a fulano, no. Eso se lo inventaron en la prensa. Porque si usted lee el interrogatorio, el taxista dice que fue el primero que él montó, que le dijo, vamos a buscar a Mengano. Lo que está en el interrogatorio dicho por el taxista, lo que afirma lisa y llanamente, es que en cuanto a ellos dos, Wesley Carmona, alias el doctorcito, solo hizo una llamada. La segunda vuelta, que fue la de buscar al otro cómplice del hecho, la pidió el que se montó primero. Para mí, eso rompe con el cuadro que él plantea, de que él no los conocía, que no había familiaridad. Yo me monto, pero para yo montarme y yo puedo irte a ti, buscame a fulano, tiene que existir un mínimo de confianza. Eso, obviamente, se hubiera pulverizado, se hubiera erosionado, si en el interrogatorio se establecía que Wesley Carmona, alias doctorcito, le pidió bucame a fulano y bucame a fulano, pero no fue así. El interrogatorio dice otra cosa a lo que hasta el momento se ha firmado en los medios. Ok, perfecto. Y ahí tenemos el primer elemento bastante sospechoso. Lo segundo es que cuando ya se da la supuesta partida que Vincent, no, corrijo, Wesley Carmona, el doctorcito, entra al vehículo y está con sus compañeros, esto luego de que él los deja. Y, según dice él, en el interrogatorio, 40 minutos después, él le pide que los vaya a recoger. Entonces, cuando él los recoge, que ya va de ida, y aquí hay un elemento muy, pero muy sutil. Ya él dice que se va. Y él habla, bueno, dice que se va, oigan, ¿por dónde voy? ¿A qué punto en su trayecto de ida ellos se percatan del grupo que van a asaltar? Y lo digo por lo siguiente. Según el interrogatorio, ellos estaban, ambos grupos, el de la víctima y el grupo que fue asaltado, estaban cerca, muy cerca de la discoteca. Uno en una esquina aquí, otro en otra esquina aquí, pero bastante cerca de la discoteca. ¿Por qué digo esto? Porque no hay, oigan bien lo que voy a decir, este trayecto que él pinta de cara a la ubicación de ambos grupos, físicamente no es posible. Él pinta un trayecto, ya cuando me iba, ellos me dicen a mí que me detenga. Tampoco eso es de sentido común. Analizando lo que él planteó, a mí lo que me queda es que ahí hubo una parada. Nos montamos en el carro, andamos si acaso cinco o seis segundos, mentira. Y ahí él relata que se detienen y ellos salen, sacan pistolas y proceden al asalto en cuestión, en donde lanzan los disparos, uno hacia arriba, otro horizontal. El horizontal fue el que impactó el vehículo que conducía Joshua Fernández. Y ya usted conoce el lamentable y mortal resultado. Cuando ellos se montan, aquí viene ya el punto para mí más perturbador, dice él que se le queja a ellos dos y les dice en qué vuelta, papá, fue que ustedes me metieron. Dice él también que Wesley Carmona, alias Doctorcito, reacciona enojado. Pero, ¿qué ocurre inmediatamente después de eso? Recogida para Fony 1. Se van en vía contraria. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es que si tú te montas en mi vehículo, después de yo ver una escena de un asalto y yo estoy opuesto a eso, lo que yo voy a atinar es hacer a salir de la escena contigo? Eso solo se puede dar si la otra parte me coacciona. Pero si la otra parte no me coacciona, es porque la otra parte espera a que yo me voy a ir. Y esa otra parte espera a que yo me voy a ir porque hay confianza. Y hay confianza porque hay culpabilidad o más bien complicidad. El sentido común me dice a mí que esa parte del relato es muy difícil de creer. O sea, si yo protesto y protesta Wesley Carmona, pero aún así yo me voy, la conducta de irme del lugar con las personas con las que no estoy de acuerdo en su accionar, solo es posible si las mismas, usando las armas en cuestión, me coaccionan. Entiéndase, me obligan a ello. Pero esa parte del relato no está. Está inexistente porque no se dio tal coacción. No se dio. Y si no se dio, yo me quedo con lo primero. Confianza del que cometió el hecho de que iba a poder contar con la acción de la huida del taxista. Y ya eso vuelve a lo primero. Cuando él plantea que él no los conocía. Ya van dos o tres. Porque el trayecto es muy sutil. A mí la impresión que me queda es que no hubo tal trayecto. Independientemente del nivel de culpabilidad de los de todos, para mí ese carro no se movió gran cosa. ¿Y por qué lo digo? Por la ubicación donde estaban ambos grupos, el grupo de Joshua y el grupo que fue asaltado. Bastante cerca de la discoteca. Ok. Ahora vamos a lo otro. Que esto ya se va a poner mejor ahora. Entonces quedamos que tú te vas del lugar. Te los llevas en vía contraria. Ok. Era una hora bastante alta en la noche que te podía dar ese lujo de tú irte así. Ahora bien, ¿cómo es que tú, cómo es que tú accedes a la petición, en este caso de Wesley? Déjame en el, oigan esto, déjame en el napolitano y llévalos a ellos al lugar donde los recogiste. Si es como él dice, de que él no estaba de acuerdo con eso, oigan, pero demasiado coperó. Dejó a Wesley Carmona en el napolitano, según dice él. Y luego los llevó a ellos a Villajuana. Eso está en el interrogatorio. Eso tampoco es creíble. Eso tampoco es creíble en ausencia de una coacción. Pero así dice él que pasó. Pero continúa que aún hay más elementos contradictorios en el testimonio del chofer. Al otro día, él dice que él se enteró del tema en cuestión y que estaba muy asustado. Todo eso es creíble. Pero entonces se da el asunto de que Wesley Carmona, alias Dr. Cito, sigo citando el interrogatorio, que de la manera que él maneja el tema, hay que ser objetivos y decirlo, de la manera que él maneja el tema, todo el tiempo, él nos cuenta que Wesley Carmona, al igual que él, fueron sorprendidos en su buena fe por los otros dos muchachos. Entre los cuales uno de ellos, ya se sabe que era jugador de baloncesto. Que bien hubiese hecho si se hubiese enfocado solamente en eso, pero no. Entonces, Wesley Carmona le pide a él que lave el vehículo. Que lo lave, que lo pinte, etc. Él dice que él no le hizo caso y que él siguió en lo suyo. Pero también dice, aunque yo sabía que me iban a llegar por la placa. Oigan, y aquí hay una contradicción de cara a la versión del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, en su solicitud de medida de coerción, establece que Wesley Carmona le pidió al chofer que lavar el carro, lo pintara, etc. Y según se dice, él hizo eso. Pero él dice que no. Él dice que no, aunque él sabía que le iban a llegar por la placa. Eso también es totalmente contradictorio. Y así vamos de contradicción en contradicción hasta llegar a la conclusión de que es muy difícil creer lo que plantea el taxista en su narrativa. Pero en todo caso, de algo sí podemos estar seguros. Él sabe plenamente lo que ocurrió esa noche. Ya sea lo que él nos ha contado o ya sea otra cosa que esconde. ¿Y por qué? Porque hay un factor muy delicado. El hecho de yo llamar a una persona y decirle, búcame a fulano, y a su vez el fulano que se sienta te dice a ti, búcame a fulano, lo que deja ver es que ese elemento que está involucrado en el transporte está consciente de la trama. El hecho de... Y además deja un poco, bueno, bastante mal parado al doctorcito, porque ese relato lo pinta como el cerebro de la ecuación. Incluso para algunos, el hecho de que él se quede dentro. Ya tramamos y los que salen son los que van a implementar. Y quizás la reacción que describe el taxista no es por la indignación del asalto, sino más bien por el exceso que se tomaron al disparar. Al disparar hacia arriba y al disparar de manera horizontal. Oigan bien, si ocurrió esa indignación, bien puede ser que no sea por el asalto en sí, sino por el hecho la macamos, porque tu disparate no era necesario, maldito loco, etc. O sea, señores, que el taxista que pretende desligarse de todo esto, yo no sé. Ahora, su versión desafía el sentido común en todos los puntos que acabamos de exponer en este comentario. Y por lo tanto, llegamos a concluir de que el taxista tiene la clave de todo. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros, los dominicanos. Superlotedón, Superlotedón, necesito ayuda. Viene el Día de las Madres y no tengo dinero. Lotedón te tiene la solución para que te mantenga frío con la doña. Locutor, explícale. Con gusto, Superlotedón. A Garra 4 una vez más te enfría con mamá con un millón semanal. Al realizar tus jugadas de la Garra 4, generas un código para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de mayo del 2023. Bien, de Lotedón. Genera tus códigos semanales desde el primero de mayo. Sorteos los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo. Lotedón, tu lotería de las dos. Yo no recuerdo haber visto a Santiago Matías llorando. No refuto que lo haya hecho en algún momento, pero es sumamente interesante para nosotros, tratándose de una personalidad tan compleja. Suponer que esas lágrimas no necesariamente reflejan el hecho en sí. Entiéndase, ser empático con la desgracia de su amigo y socio, el doctor Nastra. De las lágrimas de Nastra, yo no dudo. Pero a lo fue que es una personalidad tan polémica que amerita no ser tomado de manera lineal y más bien tomar las cosas con pinzas, en su caso en particular. Si las sospechas que tienen muchos resultan ciertas de que hubo un nivel de intervención para tratar de que el escándalo no explotara mediáticamente, oigan lo que estoy diciendo. Una cosa es encubrir, porque encubrir amerita el tema de torpedear las pruebas. Eso ya tiene una implicación penal gravísima. Ese no es el caso que estoy describiendo aquí. El caso que estoy describiendo es utilizar mi influencia para darle un manejo a ese tema de manera que no trascienda a la opinión pública. A lo fue que, quien ya se siente con certeza ser la figura más importante, influyente y poderosa del aparato mediático de República Dominicana, y al menos en eso tenemos que darle la razón. Si no lo es, está muy cerca, pero entiendo que ya lo es. Es el tipo de persona que puede sentirse para sí con la suficiente confianza de tener la capacidad de manejar el tema de manera que quede oculto. Él no lo hizo porque se sobredimensionó. Eso lo puede hacer un estúpido o un imbécil, pero no es el caso de él. Aquí lo que operó entonces fue el ego. El ego de un elemento que en efecto es poderoso y que en base a ese poder siente la autonomía, la confianza y la facultad de poder operar. Y de repente se encuentra un tema que representa un reto. Reto o tentación. Bueno, un reto que se convierte en tentación a la cual él accede. Voy a parar esto. Yo soy un duro. Me voy a demostrar a mí mismo que yo tengo poder real en este país. Voy a detener ese tema. Por detener me refiero a que él va a mediar e influir para que el tema no trascienda. Eso pudiera explicar por qué la dejadez de algunas autoridades, no todas, en informarle a la familia de la víctima, Jocho Fernández, su madre, hermana, tío, cómo iba el caso. Pero termina ocurriendo lo inevitable. Lo que Alofoque entendía que podía parar. ¡Bum! El caso explota. Y vemos las lágrimas de Alofoque Santiago Matías. Si esta hipótesis está en lo correcto, es verdad entonces que él estaba dolido. Pero él no estaba dolido por la desgracia del amigo. No. Él estaba dolido porque su ego estaba herido. Porque se evidenció ante él que él no tenía el poder o la magnitud del poder para detener ese tema. Me permití verlo desde este punto de vista por lo que les dije. Un joven que viene de la nada y se convierte en la figura más poderosa e influyente de este país, nos guste o no, tiene que tener una mentalidad bastante compleja. Y a él lo ayuda el hecho de que él creció siendo innecesariamente irreverente. Porque al ser innecesariamente irreverente, todos esos elementos que a otras figuras le hubiesen hecho daño, a él no. Alofoque fue un joven que se ganó el respeto de todos diciendo MMG de manera gratuita e innecesaria. Diciendo M-M-N, la otra mala palabra más fea todavía, de manera gratuita e innecesaria. Y eso no le impidió que los presidentes lo aceptaran en palacio. Eso no le impidió que figuras de la oligarquía hicieran coro con él. En ese sentido, en cuanto a imagen se refiere, Alofoque es indestructible. Es indestructible porque él subió y ganó peso sobre la base de todo aquello que le hubiese impedido subir a otra figura. En otras palabras o en síntesis, Alofoque está inmunizado contra cualquier ataque por la manera en la que él subió. Ya no se puede decir nada malo de él porque él se le adelantó a sus adversarios y todo aquello que podía destruirlo, él lo hizo para sí. Pero con el resultado inesperado para todos de que terminó posicionado, no hay manera en que se pueda destruir a un individuo así. que sube sobre la base de los antivalores. Ya está posicionado. ¿Qué puede usted decir en contra de una persona así? Digo esto para que usted haga conciencia de lo compleja que es la mentalidad de ese muchacho. Es muy posible que la razón de ser de sus lágrimas no sea otra más que el ego herido de saber o comprobar para sí que a pesar del gran poder que ya él tiene, no todo lo que ocurre que puede trascender a nivel mediático pudiera, oigan bien, pudiera quedar limitado por su influencia. Tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida Independencia kilómetro 9 en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, chotters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24-7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna, con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061, pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los altos de Alameda, vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado, alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto, tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, Ignacio, excepto la electricidad. Miren esas fotos y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-3061, repito, 829-741-3061, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces. ¡Gracias!